Bienvenidos a este test de cámara, enlace más barato, en descripción de este vídeo. Lo tenéis en la cajita de descripción. Vamos a ver cómo se ve y sobre todo también, que me lo preguntáis muchísimos, cómo se escucha de los millones de visitas que tiene este canal en muchos comentarios. Bueno, mira el puente, a ver el reflejo del agua cómo se ve y el sol en contra. Es un buen momento para poner la cámara a prueba. Grabando en la máxima calidad que me ofrece, como digo, tanto en vídeo como en sonido. Link de la oferta en descripción. Alda, nunca me había fijado en el mural este de los Picapiedra que hay aquí debajo del puente. Está aquí el puente, que ya no se utiliza, de ferrocarril. Y aquí debajo los Picapiedra. Mira, desde aquí hay gente que coge y se va en barquita. Está muy bien. Mira la casita de los pajaritos que tienen aquí. Me voy a callar unos momentos para que podáis escuchar el sonido ambiente de la cámara, mis pasitos. Se escucha mucho a la chaqueta. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Suu. Suu. Respirar aire puro aquí, ¿eh? Qué locura. Bueno, yo creo que con dos minutitos de vídeo tenemos para ver qué tal es la calidad. La batería dura mucho, así que suscríbete al canal, dale al me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Enlace de la cámara barata en descripción.